Hola. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, te oímos. Muchas gracias. Nada, encantado. A ver, voy a ordenar esto, vale, ya estaría. ¿Qué tal? Pues muy bien, recién llegado. Recién llegado agitado, pero todo bien, todo bien. ¿Vosotros qué tal? Pues bien, aquí te cuento un poco cómo lo vamos a hacer y tal. Vale. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas, entrevista tal, corta, y luego queríamos una pequeña charla, coloquio, con dos compañeros más, que también les gusta tu trabajo y tal. Y luego lo íbamos a subir a YouTube y tal, si no te importa. Adelante. Perfecto. Si quedáis contentos con lo que diga, subirlo donde queráis. Justo, justo, si sale bien. Si no, somos muy malos. Porque es nuestra primera entrevista y tal. Bueno, siempre hay una primera vez, Pato. Sí, sí. Pues, a ver, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué nos has aceptado la entrevista? O sea, ¿por qué sí? Pues mira, se contesta con tres palabras, ¿por qué no? Ya, ya. Si tú me das una buena razón para no aceptaros, yo quizás desarrolle una para haber aceptado, pero... Ah, pero... Sí, sí. Bueno, yo suelo aceptar si me va bien, si puedo, tal. No hay una especie de criterio selectivo, tal. Porque yo durante mucho tiempo de mi vida también he pedido entrevistas a gente. Y yo creo que, bueno, que es algo que fluye, ¿no? Y si puede, si hay tiempo, porque a veces no hay tiempo o va mal, pero bueno, en esta ocasión, habiendo tiempo, hay disposición. Pues, gracias. Y luego, a ver, tú... Hemos repasado un poco tu trayectoria, tal, para prepararnos un poco la entrevista. ¿Hombre polifacético, renacentista, escritor, guionista? ¿Cómo te definirías tú? ¿Cuál es tu profesión? Si me llamas renacentista, para llamarme viejo así, Sotoboche, no te lo acepto. Porque el renacimiento quedó muy atrás, afortunadamente. Pero bueno, sí, hago muchas cosas porque no tengo una vocación clara. Y, como dice Pepín Tre, que siempre lo menciono esta frase, he ido fracasando consecutivamente en muchos campos de la vida y por eso sigo intentándolo. Pero bueno, no tengo... Realmente, en serio, no tengo... Nunca tuve una vocación clara de qué quería ser de mayor. Yo, básicamente, no quería hacer gran cosa. Y he tenido la suerte de poder ir tirando por la vida con ese ánimo, ¿no? De ir probando cosas. He tenido la suerte inmensa de que gente muy concreta confiara en mí en momentos muy determinados. Y así, pues, he podido ir haciendo distintas cosas como escribir. Dentro de escribir, pues, reportajes, artículos de opinión, libros, guiones. Es decir, sin un campo muy determinado, pero siempre con muchas ganas. Porque yo creo que esa es la clave. Que cuando te pasa una oportunidad por delante, si la aceptas, darlo todo y aprovechar la muerte. Pues, seguiremos tus consejos. Luego, nosotros, como podrás observar, somos estudiantes de universidad, en este caso de periodismo. Y te quería preguntar también por esa etapa tuya de estudiante. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es tu etapa en la universidad? Pues, mi etapa fue más larga de lo normal. Porque me tiré muchos años, muchos años más de los recomendables, en la Facultad de Filología de Oviedo. Concretamente Filología Inglesa. También condicionado porque empecé a trabajar muy pronto. Con 19 años ya empecé a hacer radio. Y, espera. Empecé a hacer radio y eso marcó un poco ya la calma con la que me tomé la carrera. Porque yo no tenía nada claro que la salida natural de filología, la natural, que es la docencia, fuera el camino porque yo había sido llamado. Y esa oportunidad de empezar a hacer radio musical, porque era 40 principales en Asturias, mientras estudiaba, pues me calmó un poco la presión. Me la calmó tanto que estuve 12 años en la facultad porque había cursos que a lo mejor me matriculaba de dos asignaturas porque iba teniendo trabajo y otras actividades que me interesaban más. Pero los años de la universidad lo recuerdo muy gratamente porque, sobre todo, estudié lo que me gustaba. Es decir, la literatura. En filología hay muchas asignaturas de literatura y otras más áridas de gramática, que fueron las que al final me quedaron ahí pendientes. Pero en literatura aprendí muchísimo y entre obligación y devoción porque tienes que leer y tienes que analizar y te van dando unos criterios que luego tú amplías. Y, sobre todo, pues la socialización que supone la universidad. Eso lo recuerdo con gran pasión. Es que es sorprendente, ¿no? Teniendo la profesión que tienes, que hayas estudiado filología inglesa. Como que no... O sea, es increíble. Claro, es que como mi profesión es tan difusa y tan indeterminada, pues en realidad vale cualquier carrera que puedas nombrar ahora mismo, ¿no? Perito agrónomo. Pues también hubiera podido dar un disperso como yo porque al final yo no tenía la vocación clara, por ejemplo, de escribir. Fue algo que me vino dado de una manera muy casual. Empecé a escribir y vi que me gustaba, sobre todo colaboraciones, artículos pequeños, reseñas de música. Pero vamos, sin un ánimo de trascender o de prevalecer o de que se fuera en el futuro mi profesión. Pero una cosa me fue llevando a otra y al final a ilustres ignorantes, ¿no? Que tuvo mucho que ver con... Es como un efecto dominó. Es decir, yo no llego de la nada a ilustres, pero es como una especie de sucesos que durante muchos años ocurrieron porque yo llegué con cuarenta añazos a ilustres. Entonces, eso no se puede prever ni preparar, claro. Como profesional de los medios de comunicación y como nosotros somos estudiantes de periodismo, te quería preguntar también qué opinión te merece los medios. ¿Te gustan? ¿Te dan pereza? ¿Te preocupan? Bueno, son muchas preguntas, claro. Yo le debo mucho a los medios. Es decir, claro que yo he estado en un terreno muy neutral también, como es la cultura. Neutral en el sentido de que cuando hablas de una reseña de un concierto no te estás metiendo en camisas de once varas. O sí, o puedes hacerlo también. Entonces, yo siempre he tenido una relación como de no, de autónomo total, de freelance. Es decir, los trabajos tal como aparecían, desaparecían. Me acuerdo, por ejemplo, con una colaboración en una revista. Por ejemplo, la revista Tiempo, que estuve unos meses escribiendo una columna de televisión muy gratificante y muy bien pagada, despidieron antes al director que a mí, al director que me había contratado. Y luego el director que vino me rebajó el sueldo de manera legítima totalmente. Y a los pocos meses, pues, de manera cordial, prescindieron de mis servicios. Y eso es una cosa como muy habitual. En medios tienes que abrir como muchos melones para encontrar tu camino. De igual manera que otros trabajos relacionados con la escritura surgieron a través de los medios. Pues por mi trabajo como crítico de tele me surgió la oportunidad de escribir un par de libros de televisión, que a su vez me abrieron puertas para ser crítico de tele sin tenerlo yo planeado. Entonces, los medios están ahí. Es una situación muy complicada porque cada vez hay más información, hay más oportunidad de informarse. Pero a la vez, esa avalancha de información parece que sepulta el análisis tercero. Luego tenemos el mundo de las redes sociales que lo fragmentan todo y es como una especie de ruido blanco de fondo. Tienes que realmente hacer tu composición viendo distintos medios para saber más o menos, para intuir más o menos lo que está pasando. Entonces, es una labor que a veces es cansina. Y a veces también necesitamos un descanso de tanta noticia, tanto ruido y tanto follón. Pues sí. Y luego también, siguiéndote en redes y tal, he visto que has sacado un libro hace poco, ¿no? Que se llama Dispersión, que lo llevas ahí en la camiseta y todo. Ah, sí. Estaba mirando si tenía un ejemplar por aquí, pero sí, sí, lo llevo aquí, es la camiseta. No he tenido la oportunidad de comprarlo ni de leerlo ni nada, así que si puedes hacer una pequeña reseña o decirnos de qué va el libro. Pues es la tercera parte de una trilogía, es una novela sobre un personaje que me ha inventado, un alter ego mío que se llama Pipi, casualmente. Y que ha vivido muchas cosas que yo he ido viviendo por la vida, ¿no? El primero era California 83, que sucede en el último curso de bachillerato, cuando se va a estudiar COU, entonces, a Estados Unidos. La segunda novela, Chorromoco 91, sucede en la universidad, precisamente estudiando filología. Y este tercero, Dispersión, es el protagonista arrojado al mundo laboral, precisamente lo que hablábamos, de medios de comunicación, buscándose la vida con pequeñas colaboraciones, programas de radio, en emisoras locales, intentando buscarse la vida sin dar mucho palo al agua. Eso sí, entregándose a tope cuando tiene una oportunidad, como decía, pero intentando trabajar para vivir, no al revés, que muchas veces es lo peor que puede pasar. Bueno, pues si tenemos la oportunidad, lo leeremos, porque pinta bien. Hombre, la oportunidad la tenéis, ¿eh? Solo es poner un poco de interés. Justo, también tenemos interés. Y luego también, por las redes igual, me he dado cuenta de que te gusta mucho el reggae, y es un gusto bastante peculiar en nuestra sociedad. No se suele escuchar tanto el reggae. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde te viene esta pasión por el reggae? Pues fue totalmente intuitiva. El primer LP que compré en mi vida fue de Bob Marley. Yo tenía, calculo, unos 13 años, y lo compré en formato cassette, porque tengo una edad ya provecta. Y vino de estar un verano que estaba jugando al balón y a subirme a los árboles, lo que me tocaba como niño, en una casa de unos primos que eran mayores que yo y que escuchaban todo tipo de música. No quiero decir que escucharan solo reggae, sino, bueno, eran los años 70, entonces escuchaban progresivo, folk, rock sinfónico, punk, new wave, de todo. Y yo no es que solo me quedara con el reggae, pero por alguna razón ese verano me llamó especial atención el LP en directo, el live de Bob Marley, y fue el primero que compré. Pero a la vez que empecé a escuchar reggae desde el principio, de hecho el primer vinilo también, era una selección de una recopilación de reggae, se llama Reggae 81, que salió ese mismo año, que fue el primer LP que compré. Pero yo siempre he escuchado todo tipo de música, lo sigo haciendo. Lo que pasa es que el reggae fue como una especialización muy concreta, por ejemplo, para que veas la diferencia también, a la vez empecé a escuchar Bossa Nova, brasileña, y lo sigo haciendo también. Entonces me interesa todo tipo de música, pero con el tiempo me he especializado un poco más en reggae. Ahora hago un podcast de reggae en la web de Radio Primavera Sound, y me está sirviendo un poco para poner orden en ese caos. Yo tenía muchísimas canciones en la cabeza sin Tom y Son, y ahora las estoy un poco clasificando mentalmente por género, por año, por cronología. Y está siendo interesantísimo y muy ilustrador para mí. Pues ya, para terminar esta breve entrevista, como escritor, supongo que te gustará la lectura, te ves aficionada a la lectura. Como especialista en cine, que también has escrito en varias revistas de cine, si no me equivoco, y como melómano que acabas de declararte. Te quería pedir, pues eso, una película que recomendases un libro y una canción. Bueno, a mí me encantan estas preguntas. Es difícil, y tengo que avisar que si me la haces dentro de cinco minutos, cambiaré los tres títulos, seguro, y si me la haces mañana te diré otros tres. Te entiendo perfectamente. Por eso es una pregunta, pero me gustan este tipo de preguntas porque son muy emocionales, porque apelan al momento justo que estás viviendo, ¿no? Pues una película, mira, ahora mismo te diría una que sea un poco reciente. O que arde, por ejemplo. O que arde. O que arde. Ahora, lamento no recordar el... Lase creo que se llama, el director, no me acuerdo. Una película hipnótica, hipnótica, totalmente fascinante. Bueno, nada, hay que verla. Hay que verla, sí, sí, la veré, la veré. Ni puta idea. No la habéis visto. Yo no. No sé si... Es reciente, debe tener dos años. Pero es sobre los incendios forestales en Galicia. Solo es la sinosis que hago, pero la recomiendo muchísimo. A mí me impactó. La pude ver, la vi en su día en pantalla grande todavía. Pero vamos, que está disponible en plataformas y merece la pena. Luego me decías un libro, ¿no? Un libro. Un libro. Pues... Que no sea tuyo. Que no sea mío. Difícil, difícil, porque solo leo mis libros. Pues mira, voy a decir... Por ejemplo, pues... Un Irving Wells. No, no, voy a decir otro. Venga. Los Millonarios, de Santiago Lorenzo. La sinosis se puede contar. No es spoiler. Es un terrorista le toca una quiniela de fútbol y no puede cobrarla porque no tiene DNI. Esa es la sinosis. Un terrorista en los 80. Un terrorista del Grapo era, además. Y a partir de ahí, ¿cómo sobrevive ese hombre con esa presión en la cabeza? Es una novela interesantísima. No son muchas páginas, pero se lee con muchísima intensidad. Los Millonarios, de Santiago Lorenzo. ¿Y qué más era? No conozco nada, pero me motiva mucho todo lo que está diciendo. Para eso estamos. Yo me fío mucho de las recomendaciones de la gente que lo hace con pasión y así se conocen las cosas. Por el boca a boca yo tengo mucha fe en él. Muchas más que cuando se hace una recomendación desde canales oficiales, por decirlo así. ¿Y qué más era? Una canción. Una canción. Pues mira, una canción que hoy mismo colgué en Twitter. Una canción del año 95. De un grupo de Gijón que se llamaban Penélope Trip, que además son amiguetes. Pero una canción muy concreta que dura dos minutos y se llama Picolandia. Está colgada en mi Twitter. Creo que es el último tuit que he puesto hoy. Y bueno, es una canción que me tenía loco ya en el 95 y que yo creo que no tuvo la trascendencia que merece. Son dos minutos. O sea, es... No, no, no. Ahora de camino la unidad y me la pongo. Mira, varias veces puedes ponerla, ¿no? Dos minutos, fíjate. Mira, me habéis pillado con esa canción en la cabeza ahora mismo. Pues me alegro mucho. Pues voy a decirle a mis compañeros ya que conecto los micros y empezamos la charla esta. Que yo también tenía alguna preguntilla, creo, por ahí. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dani. Bien, sinceramente, sinceramente, hablando desde la total admiración, o sea, sinceramente, te llevo viendo desde que tengo 10 años en Ilustres. Sinceramente, y es admiración por lo que tengo por ti. Sí, y sinceramente me gustaría saber, me gustaría saber, ¿de dónde sale el Pepe del programa de Ilustres Ignorantes? En plan, es un papel, ya es un papel que estás en plan, no encasillado, pero me refiero, ¿tu papel o es natural? ¿Es algo natural? Bueno, yo me imagino que te refieres a todo el tema escatología y sexual y tal. Exactamente, exactamente. No hay nada preparado, no hay nada preparado porque es que fue totalmente casual. O sea, yo descubrí enseguida que era un tema que todos llevamos dentro, es decir, que es muy reconocible. Yo lo hago de una manera bastante autolesiva, con lo cual, pues me pongo yo por delante y luego, pues, ¿qué me van a decir si ya me he arrastrado por el fango yo mismo, no? Y yo creo que es un tema muy reconocible. Muchas veces la gente me dice, joder, es que tú dices lo que todos pensamos. Y yo digo, pues, estáis fatal de la cabeza porque, vamos, yo estoy jugando, jugando a decir barrabasadas y jugando con los fluidos, con las secreciones, con todo tipo de autolesión. Y resulta que es lo que estáis todos pensando, algo falla aquí, ¿no? Pero, bueno, es una cosa muy cómoda. Lo que sí noto es que tiene mucha más relevancia cuando dices un chiste escatológico que otro que no lo sea, ¿no? Y no que eso me determine a hacer más o menos chistes escatológicos, sino que muchas veces llama más la atención porque, de alguna manera, todavía sigue siendo un poco tabú. Y tabú en el mal sentido, pero también en el buen sentido de que es un acto íntimo y con cierto pudor. Yo no quiero que la gente folle por las aceras delante de todos viéndolo. Pero sí que se hable con naturalidad. Yo creo que esa es la clave, decirlo con naturalidad y sin ese miedo al tabú que a veces nos aprisiona. Interesante, interesante. No, pero es que viene porque es que yo cada vez que estamos haciendo zap en la tele y vemos a estos ignorantes, pues lo dejamos, siempre lo dejamos. Y claro, mi madre siempre dice que eres un poco cerdo y tal, pero claro, mi padre y mi hermano y yo nos partimos la polla. O sea, con perdón porque se está grabando, pero es que es así, es que nos partimos el culo contigo. Así que muchas gracias por eso. Nada, hombre, gracias a vosotros. Y perdón a tu madre. No sé si Gerard tiene alguna pregunta o... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría preguntarte que en Ilustres Ignorantes lleváis en emisión desde 2008, por lo que he visto. Si te tuvieses que quedar con, en el hipotético caso, que te tuvieses que elegir dos de los invitados que habéis estado trayendo, ¿cuáles dos? Sin decir Pepín. No, no, eso voy a decir, tengo que decirlo. Es que además yo tengo una relación muy especial con Pepín, hacemos un espectáculo juntos, bueno, lo hacíamos antes de pandemia, parece que hay en el horizonte alguna fecha más. Y tengo que decir a Pepín 3 porque es el cuarto ilustre, o sea, al mismo nivel que Cansado, Corona, soy yo. Y bueno, ya sabéis que empezamos cada temporada con Pepín 3 de invitado. Y luego hemos tenido la suerte de hacer grandes amigos y claro, en 13 años es muchísima gente, ¿no? Parece un poco injusto nombrar a uno porque parece que lo destacas demasiado, pero por decir uno reciente, uno de los programas que se emitió hace poco, con Berto Romero, que hay una especie de sinergia y de sincronía especial. Hemos hecho bolos en teatro con Berto, pero bueno, también me acuerdo ahora de Ignatius, ¿no? El último ilustres que estuvo Ignatius fue glorioso, con su manera exagerada de contarlo todo y apasionada y gritando. Entonces, claro, es muy difícil decir uno solo, pero vamos, por nombrar alguno, que lo mismo, dentro de cinco minutos te diría otros dos, pero te digo Berto e Ignatius ahora mismo. No sé quién quiere hablar. Yo mismo, yo mismo, yo mismo, otra vez, quiero hablar otra vez. Ya eran un poco más serios, me gustaría contar con la opinión y con la voz de un experto en estos temas tan escatológicos y tal, a la hora de follar, ¿dónde? ¿Arriba o abajo o incluso por qué no en el medio? ¿Cuál sea tu posición? Veo que lo encaras de una manera muy optimista porque estás hablando de follar con gente. Claro, claro, sí. Hombre, follar no es una persona, eso ya dice la masturbación, pero follar requiere más de una persona, evidentemente. Bueno, decía... Dos factores o más. Claro. Woody Allen decía que follar, que masturbarse es hacer el amor con alguien que quieres mucho. Pero no sé si Woody Allen sería un buen ejemplo en esto. No sé hasta qué punto. Bueno, como reflexión, es como Louis. Las reflexiones de Louis tienen que ser válidas, aunque luego resulta que nos enteramos que era el tontico que se la pelaban delante de la gente. Pero las reflexiones hay que separar al hombre de su paja para ver exactamente qué. Pero yo mientras sea follar, pues mira, aunque sea mirando, me da igual la postura. Si me ponen una silla, si estoy cómodo y puedo mirar mientras me tomo un Red Bull, pues mira, bienvenido sea. Interesante, interesante. A la saca. La humildad. No sé si querías hablar tú, Gerard. Nada, a mí también me da curiosidad cómo habéis afrontado el inicio de la pandemia para hacer los programas en remoto. ¿Cómo os afectó todo esto? Bueno, pues fue un shock, ¿no? Como a todo el mundo. O sea, nos pilló, se paró el mundo, literalmente, a todos los niveles para todo el mundo. Y nosotros tuvimos la suerte, porque es una suerte poder seguir trabajando, aunque fuera de esa manera, que al principio sonaba un poco rara, ¿no? Porque era un programa tan interactivo, ya no solo entre nosotros en el directo, en el vernos, sino con el público. Y de pronto pasar a hacerlo desde casa, cada uno, o sea, cuatro ventanas. Resulta que fue una experiencia en sí y mucha gente, curiosamente, agradecía la posibilidad de ver en pantalla el gesto de los otros tres mientras hablaba uno. Bueno, es curioso, porque mucha gente insistió en eso, que cómo le gustaba asistir en directo, claro, en multicámara, pues tienes todas las opciones que quieras tú en ese momento, ¿no? Aunque haya una realización, por supuesto. Pero claro, en el programa grabado en estudio, un plató, está la orden expresa de la realizadora, en este caso, Merichel, que es la que selecciona el plano. Pero yo creo que nos adaptamos bastante bien, igual que luego hubo otra adaptación que fue a grabarla sin público. Ahora estamos grabando desde hace unos meses en plató y sin público. Solo con los técnicos que están en ese momento operando las cámaras. Y también ha sido otra adaptabilidad al medio, porque dependíamos mucho, o mucho más de lo que creíamos, de la interacción con la gente, ¿no? Y es muy distinto ir a jalonar un discurso, hacer intervenciones o acotaciones y recibir el aplauso del público que está en directo, que además es un público numeroso que te condiciona y te marca, que recibir el silencio absoluto. Es una manera también como distinta, pero bastante peculiar, con la esperanza de que, no sé cuándo, pero algún día podamos volver al teatro, ¿no? A grabar con público. Pero ha sido una experiencia muy interesante, de verdad. Yo ya quería aprovechar, ya que estamos con este contraste de preguntas de pajas a pandemia, ya quería explotarlo al máximo y te quería preguntar, ¿qué opinas de que Pablo Iglesias se presente ahora a la Comunidad de Madrid? Me interesa personalmente tu punto de vista en este tema. Bueno, me metes en un jardín, ¿no? Es lo que quieres. Quieres empujarme cortésmente hacia la maleza, como Homer Simpson, ¿no? Me apetece ahora meterme en el arbusto y, claro, pues tampoco tengo todos los elementos, pero hay como varias cosas, ¿no? Es curioso que parece que no ha calibrado la posibilidad de que le negaran el pacto desde Errejón y compañía, ¿no? Porque lanzarse de esa manera tan abierta, teniendo un no tan grande por respuesta, parece que no ha calibrado exactamente. Yo creo que también se ha cansado mucho de no pintar nada en el gobierno con Pedro Sánchez. Se ha cansado de que una vez tras otra le han ido ninguneando, cosa que también podía preverse. Se parece que ha pecado un poco de naif al principio, aceptando meterse en la boca del lobo, siendo el lobo un hombre tan guapo como Pedro Sánchez, que habla tan taimado y que acaba haciendo lo que le da la gana, ¿no? Estamos viéndolo ahora con el tema de los alquileres. Cada vez que habla Ábalos se muere un gatito con el tema ahora del IRPF. Pero bueno, es un mundo muy complejo. Yo creo que Pablo Iglesias en su día pecó de naif cuando entró en el gobierno, en vez de haber entrado antes de las segundas elecciones. Y ahora parece que busca una especie de retirada cordial que no sé cómo acabará porque no sé cómo pinta la izquierda otra vez totalmente fragmentada, ¿no? Y con esos enfrentamientos, mientras la derecha se hace como una especie de roca, se hace como un erizo bola y se hacen más fuertes. Entonces, pues nada, voy a decir una obviedad, vamos a ver qué pasa. Esto me encantan los tertulianos políticos cuando dicen, bueno, vamos a ver qué tal va, no te joden. Te pagan para que haces análisis certeros y tal, no, no, para que digas, vamos, no soy un adivino. Esto lo dicen mucho los tertulianos políticos en la radio. Yo no soy un adivino, ya sabemos, los adivinos tampoco saben nada. Pero bueno, no soy rapel, ¿no? Cuando dicen, yo no quiero ser, no tengo una bola de cristal. Pues ya lo sabemos que no, coño. Y sinceramente, ya alejándome del tema escatológico, quizá esta pregunta que te voy a hacer ahora, este es un poco hasta las pelotas de contestarla. Pero, ¿tú piensas en plan, el humor debe de tener límites? Y en plan, ¿dónde los pondrías tú? Sé que a lo mejor es una pregunta que estás cansada de oírla, pero es algo que me interesa escuchar de alguien como tú. No, no, es un tema que me interesa. De hecho, hice una especie de, una serie, digamos, de entrevistas para Fluxer hace unos años sobre el tema, sobre el tema de los, entrevistando a cómicos. Hice, me parece que veintipico entrevistas. Y es un tema que me interesa, pero que muchas veces se agota en su mismo planteamiento. Porque la pregunta, ¿dónde están los límites del humor? Ya implica que tiene que haber unos límites. Entonces, yo creo que los límites los pone más que la autocensura de cada uno, lo debe poner el sentido común. Es decir, hay chistes, hay temas, hay humores en los que te metes sin tener un armazón o sin tener una base sólida y te desparramas. O sea, yo creo más en que cada uno sepa hasta dónde puede llegar. Yo hay temas de los que no haría chistes porque no me sale, porque ya hay gente haciéndolos muy bien y gente haciéndolo muy mal. Entonces, el límite del humor tiene que ser el buen chiste, el chiste construido. Sobre todo cuando te metes, claro, tampoco vas a pedirle, o sí, ¿no? Una construcción muy definitiva, un chasis, un armazón, a un tuit, que son 200 caracteres. Pero mucha gente se mete a veces en camisas de once varas sin tener el conocimiento o la construcción, ¿no? Hablamos de humor plenamente. No cualquier cosa por ser humor o por tener una pretensión de humor se valida por sí misma. Entonces, poner límites al humor es poner vallas al campo. Y el campo no se puede vallar, porque además de las líneas del campo vienen grandes tragedias, ¿no? Como sucedió en Puerto Urraco, porque por temas de vallar el campo acabaron como acabaron. Entonces, hay que tener muy en cuenta los contextos. Esta es mi respuesta final. Los contextos son determinantes. Un tuit tiene sentido dentro de Twitter. Cuando sacas un tuit a una columna de opinión, lo estás deshaciendo, le estás quitando su esencia y se está convirtiendo en otra cosa que no tiene sentido, ¿no? Tú, es graciosísimo explicarle un tuit a alguien que no tiene Twitter. Ah, qué cosa más buena leí en Twitter. Y se lo dices y si no tiene los códigos de todo el mundo Twitter, lo que implica un reply, un hashtag, un hilo, etcétera, pues se va a perder y es normal que así sea, ¿no? Por eso a veces da un poco de rabia que los medios, respondiendo un poco antes a tu pregunta sobre los medios, estén tan pendientes de Twitter, porque el Twitter es una endogamia en sí mismo y es mucho más pequeño de lo que los medios nos quieren hacer ver, ¿no? Muchas veces se crean polémicas, se crean noticias, se crean canales de comunicación a través de Twitter, cuando debería ser un añadido y no el tema central. Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, en la carrera nos... Casi como que te obligan a crearte una cuenta de Twitter para ir creciendo tal y dices como, ¿y si no quiero es qué? Pero... Claro. ¿Y TikTok no te obligan? No, esperemos que no, todavía no. ¿Y Tinder? Tinder tampoco, ¿no? Tinder tampoco. Tinder es cada uno si quiere o no quiere, es optativo, no es obligatorio. Pero fíjate... Igual estaría mejor que Twitter, ¿no? Que te enseñe a ligar en la carrera. Hombre, si dan clases de ligar en la carrera de periodismo, de verdad, ya es lo que nos quedaba. Pero muy tema lo de las redes sociales porque igual que nacen, mueren. Es decir, ahora no nos acordamos tanto de las redes que han quedado por el camino, pero hubo un momento en que Second Light dominaba la Tierra. Allá por el 2007-2008 era el futuro, era el futuro, pero claramente con inversiones, con la gente flipándolo muchísimo, cuando en realidad era un chat animado, no tenía más, ¿no? Pero igual que subió y creció y fue una especie de soufflé, desapareció sin dejar rastro. O bueno, qué decir de MySpace, Fotolog, Twenty, pues bueno. Son cosas que van desapareciendo y yo creo, tengo la sensación de que Facebook está un poco de capa caída, pero bueno, es una sensación sin ningún tipo de certeza porque me consta que mucha gente sigue usándolo y a nivel mundial y global todavía tiene la preponderancia que tuvo, ¿no? Pero está Instagram ahí comiéndole los pies, los pies, nunca mejor dicho, ¿no? Que parece que sirve para eso Instagram, para sacar los pies y gatos y comida. Qué mal aislado, ¿eh? Me ha encantado. Y yo tengo otra pregunta para hacerte. Has escrito varias novelas. Durante el proceso creativo de estas novelas, ¿usas un proceso creativo cada vez diferente o tienes algún tipo de pautas para seguir? Pues te voy a decir muy en serio que es una gran pregunta y llevo un mes y medio de promoción y nadie me la ha hecho. Llevo un mes y medio haciendo entrevistas sin parar y nadie me la ha hecho porque sí hay una respuesta que para mí sí es un poco flipante porque cada novela ha sido distinta totalmente. El proceso ha sido muy distinto. La primera no tenía ninguna prisa, no tenía contrato, no tenía... La escribí con todas las ganas del mundo, bueno, las tres, pero quiero decir, en ese caso la escribí a ver qué pasaba, a ver si tenía una novela dentro de mí como yo creía que sí y luego tardé cinco años en encontrar la editorial. Entonces el proceso fue como más pausado, muy concentrado al principio, pero luego muy pausado haciendo distintas versiones de la novela y durante cinco años, imagínate, ¿no? Luego la segunda firmé con la misma editorial, firmé contrato antes de empezar a escribirla y me relajé. Yo soy muy escrupuloso con los plazos de entrega, pero tenía que entregarlo a finales de diciembre de aquel año y me relajé, empecé como un poco más tarde. Entonces el proceso de escritura fue de una manera agobiante, pero muy intenso. Fue durante meses, todos los días, a veces jornadas de 12 horas, porque además me hizo una documentación tremenda y luego, sin embargo, en la tercera fue como muy rápido el proceso de escritura, pero luego me dediqué muchísimo a corregir. Sin embargo, el proceso total fue como más pausado, más pausado que la segunda, no, más pausado que la primera y un poco más acelerado que la segunda. Pero es curioso porque yo no tenía en la cabeza una trilogía en absoluto. Cuando escribí la primera era esa novela y se acababa ahí, ¿no? Pero al ocuparla un año en la vida del personaje, luego surgió poco a poco la oportunidad. Bueno, tardé seis años en ponerme a escribir la segunda y tardé otros seis en la tercera. Pero sí es curioso que, no sé si tiene que ver la experiencia, la edad también, porque claro, la primera la empecé a escribir en el 2002 y ahora estamos hablando 20 años más tarde. Entonces sí que son procesos que tengo claramente definidos como distintos, aunque también un poco anarco, ¿no? Y documentándome sobre la marcha, más que documentar mucho primero y luego ir haciéndolo de una manera metódica, porque si escribiera un folio al día, por ejemplo, pues en un año tendría una novela, pero soy incapaz de hacerlo con tanta prevención y entonces escribo el grueso muy rápido y después sobre todo corregir, que eso dura siempre hasta que lo entregas. O sea, da igual que pase un mes, tres que ocho meses. Entonces estás corrigiendo constantemente y puliendo y luego siempre hay alguna erratilla o algo que ves luego que dices, joder, pues esto lo hubiera cambiado si se hubiera podido. Muy bien. Y tienes algo... Antes has recomendado un libro. ¿Tienes algún escritor que te haya influenciado a la hora de escribir? Esta es una pregunta peligrosa porque a veces cuando respondes abiertamente parece que te estés comparando a él. Y claro, si te respondo Irving Wells y parece que me estoy comparando a Irving Wells, pues sería una petulancia tremenda, ¿no? Pero inevitablemente todo lo que él es te influye, todo, absolutamente. Incluso lo malo. A mí a veces me motiva más leer un libro malo y decir, joder, si este tío ha podido publicar esta bazofia, yo puedo publicar mi bazofia. Pero claro, a veces lees libros tan buenos que dices, jamás llegaré a una cosa así, ¿no? Y yo creo que Irving Wells, que es el autor de Trinspotting, entre otras, tiene una secuela que os recomiendo vivamente también, que se llama Porno, una novela brutal que es la continuación de Trinspotting. Y luego está la precuela que sacó años después, que se llama Los chicos del jaco. Y me parece un autor fundamental, ¿no? Esa mezcla, sobre todo, las novelas que ocurren en Edimburgo, con ese nivel de trepidante, ese ritmo total, ese desfase, me parece muy interesante. Pero también, por ejemplo, me interesan mucho y me impactaron mucho en su día las novelas del detective anónimo que publicó Eduardo Mendoza, que también son una delicia total. El laberinto... El secreto, la crita embrujada, ¿no? La crita embrujada, el tocador de señoras, etcétera. Me impactó y creo que a veces hay algo, hay algo de lo que, rebajando mucho a Mendoza hasta el nivel del subsuelo, hay algo en una novela mía que podía ser así, de esa onda. Yo, o sea, ya que has dicho que te gusta Trinspotting y tal, llevándolo a España, el otro día estuve hablando con un colega que decía que El Pico era como el Trinspotting español, de Eloy de la Iglesia, no sé si conocéis la película. Sí, sí, Eloy de la Iglesia, claro que sí. Hombre, pero toda esa onda de... Se llamaba cine kinky, ¿no? El género de perros callejeros y todo eso. Es un cine mucho más reivindicable. Bueno, no lo reivindico yo. Ya hay una corriente de gente reivindicándolo hace años. Me acuerdo una vez el Festival de Cine de Gijón que le dedicó una sección informativa al cine kinky y me parece, claro, los medios eran los que eran. Nosotros como espectadores hemos crecido, hemos aprendido. No es lo mismo el cine de los 70 ni la tele, sobre todo en la tele se ve mucho más, ¿no? El público se ha maleado en el buen sentido y al tener más cultura y más impactos, pues pides mejoras en el cine. Pero lo que reflejaba en el cine de lo de la Iglesia me parece totalmente reivindicable. Y me gusta lo del Trispot en cañí, vamos a llamarlo. Sí, sí. Adelantándose a Trispot en, claro. Se lo diré a mi amigo, le era ilusión. Pues nada. No sé si tenéis alguna pregunta más o... No, no, la verdad que no, la verdad que no. No. Ha sido un placer. Sí, la verdad que sí. La mejor entrevista de nuestra historia. Hasta que hagáis la segunda, hasta que hagáis la segunda, va a ser la mejor, sin duda, ¿no? Eso es. No, pero se recordará siempre, se recordará siempre. Pues encantado y muchas gracias. A ti, a ti. Nada, que vaya todo bien, mucha suerte. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.